Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El diputado federal Silvano Aureoles declaró que esperará que el Partido de la Revolución Democrática emita la convocatoria para determinar, según las circunstancias, si contenderá por la gubernatura del Estado. Yo agradezco mucho que así sea, que me tengan considerado, pero yo no he dicho en ningún momento, y tú eres testigo, que yo quiero ser candidato. En rueda de prensa, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados también hizo un llamado a que en Michoacán no se baje la guardia en el tema de seguridad. Por eso el llamado a que nadie se confíe, ni en dar anuncios de que ya, haciendo anuncios de que ya todo está resuelto, sino al revés, intensificar el trabajo, no descuidarlo, tomar todas las precauciones necesarias y no echar campanas al vuelo ni cantar victoria. Por otra parte, el diputado del Sol Azteca dio a conocer el programa de actividades de los informes legislativos del partido que arrancarán en este próximo viernes en la ciudad de Uruapan. Para Coasar TV, Héctor Moreno.